Música Si señor, yo soy de rancho Voy a echar ahorita el estamal en mi bote Porque mañana vamos a hacer tortillas Y lo tenemos que llevar al molino Un día antes porque el molino empieza temprano Y tiene que estar allá antes de las 7 Que es cuando empieza a moler el molino Música Cuando estamos lejos extrañamos este amanecer Este olor y este viento Buenos días muchachos, me acabo de levantar Yo soy Berenice, bienvenidos a mi canal Hoy les voy a enseñar como es una mañana aquí en mi pueblo Solo una mañana entonces Así que el video va a ser muy cortito Pero sí, muchas gracias por estar aquí Y ya nada más, ya voy a preparar un café Porque tengo mucho, mucho frío Y un cafecito me va a caer muy bien No, 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 no No, no, no No Eso esLet엔 ir Ahí está, hay unos en la mesa de gallina de aquí, ¿cuán? ¿Qué le vas a poner? Pues nueve por uno, nueve. Nueve por dos, dieciocho. ¿Qué? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? ¿Qué vas a mirar? así como amaneció el frío en la mañana se soltó el aire en la tarde pero mucho aire porque a mí se me queman las tortillas a mi mamá no le gustan las tortillas quemadas y por eso ella las está echando y yo nomás estoy aquí sentada comiendo ranitas, me tienen que consentir entonces sí, ya no es más estoy aquí comiendo ranitas y en la plática con mi mamá, con Connie ahí está Connie, Lely y Matías se las saluden para que van a salir en la cámara aquí están muchas tortillas y en la plática dígame, esa es la mera felicidad sí, acabaste, qué bueno ya más tarde, cuando acabamos de almorzar y de platicar con mi mamá un ratito en la cocina me puse a lavar tenía muchísimo que no lavaba en una pila que no agarraba agua a botecitos y aunque no me gusta lavar debo confesar que disfruté mucho volver a lavar en una pila y no sé, sentí que acabé muy rápido ya acabando de lavar se acaba mi mañana después de que almorzamos me puse a lavar entonces sí, muchas gracias por acompañar y ver este video tan cortito espero les haya gustado nos vemos a la próxima